Bueno, regresamos aquí en Gana con Gana. Gracias a todas las personas que están en sintonía en este momento y a todas las personas que nos han enviado mensajes a través de facebook.com slash ganaconganas.pr Cuajito, ¿qué es la que hay? Estoy... Bueno, en realidad... ¡Párame la música! Es que estoy preocupado. ¿Estás preocupado? Yo venía a hablar contigo, a preguntarte algo, a ver si tú me ayudabas. ¿Pero tú quieres decírmelo al aire? ¿O quieres que... le diga a los técnicos que nos vamos fuera del aire o algo aquí, hacemos un revolú? Tiramos un anuncio o algo y hablamos tú y yo en privado. No, no creo, pero... Aquí tenemos esa tecnología. Si tú quieres yo le digo a Moiseo o a Adolfo que pongamos un anuncio y hablamos fuera del aire. ¿Pues qué tú crees? Yo puedo poner un anuncio y nos vamos fuera del aire, ¿no? No. El problema que tengo es que... ¿Qué pasó? Llevo tres noches. Ay, que no me atrevo. Insisto, puedo poner un anuncio aquí en Santa Juanita o lo que sea. Llevo tres noches. Llevo tres noches que está apareciendo mi cama llena de... Me voy a chorar. Llevas tres días... Tres noches. Tres noches que aparece algo en tu cama. Sí, que mi cama aparece llena de... de copa interior de mujer. Acá entrenó, acá entrenó. Brenda lo sabe. Ella no sabe. No lo sé yo. No lo sé yo. ¿Cómo que no lo sabes tú? Pues yo no sé de dónde sale. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que todas las noches aparecen panties o ropa interior de mujer y tú no sabes nada? Pues yo no sé nada. Yo no sé de dónde sale. No me digas que a ti nunca te ha pasado que tú has encontrado una panty en la cama y no sabes de quién es. Nunca. Jamás. A mí me ha pasado una cosa así. ¿A ti no te ha pasado eso? Nunca. Francis, ¿a ti te ha pasado eso? Acá rato le pasa. En la vida. ¿Y por qué esas cosas me pasan más que a mí? ¿Tú sabes a quién le pasa eso acá rato? ¿A quién? No. No. Trabaja en otro programa. Ajá. Es fuerte. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Y te pregunto. ¿Quién ni se acuerda después? Pues esas cosas me están pasando a mí. ¿Qué tú crees? Mira, yo todas las mañanas me levanto a preparar mi tacita de café, el coqui, como normalmente lo hago. Claro. Ese es el mejor de Puerto Rico. Eso, yo estoy seguro. Y entonces, cuando me levanto, cuando chequeo la cama, que regreso a preparar, porque yo recojo mi camita. Claro. Encuentro tres, cuatro y hasta cinco panties. Ahí. Mira, es más, mira, yo te voy. Mira para que tú veas, mira para que tú veas. Esta fue la última que encontré. Esa fue la última que llegué. Oye, pero esto, esto es, esto no es algo para enseñar a la tarde. O sea, esto es hot, esto es caliente. ¿Tú no, tú no, tú no te acuerdas haber visto a nadie con esas panties puestas? No. ¿Será que yo me estoy? ¿Será que yo? No me diga que usted está sonámbulo. ¿Será que yo de noche salgo sonámbulo? ¿Y te metes a una tienda a llevarte panties? No, 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 no. Eso es un crimen. ¿Serán esas de mi vecina? ¿O será que yo me he visto de mujer por las noches? ¿Ah? También tengo un amigo que es así, Danilo. ¿De verdad? Sí. Estas cosas no se dicen. ¿No será de alguien de aquí? ¿Eh? ¿Eh? No sé por qué. ¿Le sirven a Jaime? Mira, a ver. Hay que probar, hay que probar. Vamos a hacer lo siguiente. Joan, pasa por aquí. Joan, un momento. Joan, pasa por aquí un momento. Como la cenicienta. Está bien, pero estas no son las cenicientas. Estas serían las pantilientas. No, próxima. Próxima. Nicole, pasa por aquí. Yo espero. Yo espero que se lo sirvan. ¡Ay, si le sirven a Nicole! Yo espero que se lo sirvan. Que no le sirvan, que no le sirvan, que no le sirvan. Brenda, ven por acá, Brenda. Es más anchita, ¿verdad? ¿A qué, Brenda? ¿Será que están estiradas? Métele una galleta, métele una galleta. Esas pantilie no son mías. Métele una galleta. Alex, sí, ven por acá. Alex DJ, ¿tú sabes que Alex DJ usa las pantis así? ¿Ese pasa brincando y bailando? Sí, para que no le molesten. Para que no se le marquen encima los manos. ¡Le quedó! No tengo explicación para lo que te está pasando. Yo tengo que averiguar. Tú no sabes quién se que sepa eso. ¿Quién? Tú no se puede... ¿Te imaginas quién puede...? No sé, pregúntale a tu hermano o algo, pero no sé a quién... No sé. ¡Sí! ¡Tranquilo, papá! ¡No te preocupes, que aquí estamos gozando! ¡Anda! ¡Eso! 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 ¡Eso el mundo va a brincar! ¡Bien! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Yo tengo algo que resolver aquí. ¡Para un momento! Me siento como escúmido hoy. Marilo, permiso. ¿Hubo trabajo este fin de semana? Sí, ya veo. Hubo trabajo. Sí, hubo trabajo, hubo trabajo. Asudadito, ¿va? Asudadito. La madre que te pasa. Mire, yo tengo que hablar con usted. Qué lindo te queda el negro, Joan. Quisiera hacer todo lo que hizo el muerto, menos morirse. Mire. ¿Qué pasó, papá? Usted me puede explicar por qué... Venga, ¿qué tú haces con los panties? Esos panties yo los conozco. Esos... ¿De quién es eso? Esos panties yo los conozco. ¿De quién es eso? Esos de una colección que yo tengo, que estoy buscando, que me mandaron a buscar. Yo tengo una colección que me mandaron, que me mandaron a buscar. ¿Me puedes explicar bien? Pues porque yo estoy vendiendo panties ahora. ¿Usted? Yo tengo un negocio. ¿Cómo se llama eso? Se llama Panties Tujeva. Hola. Panties Tujeva. Y tuviera la promo como es. No me gustaría ni escucharla. Esa promo está brutal. No, no me gustaría ni escucharla. ¡Qué linda! Se le ven las panties Tujeva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien se ve con las panties Tujeva! Es lo que estoy vendiendo, es lo que estoy vendiendo. Fue que un amigo mío me mandó a buscar tres cajas. Tres cajas de esos. ¿Quién? No lo mate, no lo mate. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Adiós! Ese es mi amigo, no lo mate. ¡Vino a buscarlo, vino! ¡Vino a buscarlo panties! No, no, no. Bueno, no necesariamente eso. ¡Llegué! ¡Llegué! Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Guamamérica. Llegó el momento de disfrutarla y pasarla bien con el gran Cuajito. Cuajito, ¿qué te pasó también? Perdóname que tenga la camisa así, pero no lavé la ropa. ¿Tú lavaste la ropa? Y yo estoy casi igual de apestoso que mi hermano. ¡Y a rayos! Mira, saluda a este corillo completo que está aquí. ¡Corillo! ¡Wow! Tengo que confesar que hace tiempo no veía un grupo con una camisa tan chévere. ¡Sabe! Siempre son un lodito aquí, un revolú, pero esa es tan cómoda. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué pena que a la mía no se me ocurrió eso? Y te pregunto, y te pregunto, y te pregunto. Me pregunto y me pregunto. ¿Fuiste a la iglesia el domingo? Siempre. Yo también fui. ¿Y qué te dijeron? Yo, porque se ríen, yo soy un... Y fui a la iglesia y el... Y respetamos a todas las personas que tengan su creencia, seguro que sí. Y el padre estaba hablando sobre los últimos serán los primeros. Que los últimos serán los primeros. Sí, pero yo no entiendo cómo si son últimos van a ser primeros. O sea, que yo me tengo que colgar en la clase para llegar con A. No. No, él se refiere a servir. ¿Dónde escuchaste tú eso? En la iglesia. El padre estaba hablando sobre... ¿En qué momento el padre va a decir eso? No, no, el padre dijo de los últimos los primeros, pero yo no lo entendía. Mira, ellos se están riendo porque están enfocando otros lechones atrás. No, no, Alex Tille, Alex Tille. Tengan cuidado. Mira, y entonces, este, eso, y también la asignación. ¿Ah, tiene una asignación? Sí, tengo una asignación. Si no la resuelvo yo, hay un montón de estudiantes atrás que me la pueden contestar. Pero es que yo los vi. Estoy seguro que ellos saben la contestación de tu pregunta. Yo creo que no. Tienen una cara colgada. No. No, señor. No, señor. Ninguno es colgado ahí. Pues me preguntaron, que yo no sé la contestación. ¿Cuál es la fórmula científica de agua? Para, 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 suave. H2O. Mira. Mira, que ellos son, ellos son inteligentes. Ellos saben de qué es. Sí, pero yo soy. Un chiquepuerco sumo. ¡Ah! ¡Ah! No le falte el respeto a mi jastro puercú. Ese soy yo, yo soy el hijastro puercú. Mira. Agua es H2O. Pero mira, voy a hacer una investigación aquí. ¿Tú estás seguro? Tiene que estar colgada. El caballero, ven acá. Como. Ese fue que perdió ahorita. Ese fue que perdió ahorita. Como es H2O, que significa agua. Explícame qué es H2O. Dos moléculas de átomos de hidrógeno y una dosina. ¡Muy bien! ¡Pasó el examen! ¡Muy bien! ¡Pasó el examen! ¿Viste? Mira. No, eso no puede ser. No, eso no puede ser que tú no lo hayas pasado. Tenía el celular. No puede ser que tú no lo hayas pasado. Estaba mirando el celular. Dame acá. Se llevo un peso. ¡Un dólar! ¡Eso es! No para las maquinitas. No tiene precio. ¡Yo también quiero ganar! ¡Yo también quiero ganar! ¡Qué pasó, infeliz! ¡Qué pasó! ¡Hey! ¡Hey! ¡Súbelo! Me vayamos diciendo. Lo tienes que repetir. Aplaudir. Aplaudir. Todo el mundo lo aplaudir. A reír, a reír. Todo el mundo va a reír. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para, para, 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 para! Oye, esto es una poca vergüenza lo que ustedes tienen. Pónganse a trabajar. No vengas con cosas que huelo a lo mismo que hueles tú después de un party. Para, para, con la única diferencia que el DJ se baña después cuando llega a su casa en el party. Usted no. Y... Usted sigue y... ¿Y pa' qué ustedes se bañan? ¿Por qué, pa' qué? Si la cáscara guarda el palo. Se supone que el sucio me proteja. ¿Por qué tú te crees que nosotros osamos en fango? Bueno... ¿O dónde tú osas? Bueno, ese es... ¡Sí! 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 Eso depende del tipo de animal. ¿Entiendes? Usted estaba hablando de puerco. Por eso de los puercos. Hablando de puerco. Es tu caso. Pero para que te... No digas puerco, dir cerdito mejor porque es que puerco se oye tan feo. Mira un puerco hablando de un puerco. ¡Qué clase de puerco! Oye papá, hablando de puerco, te tengo una foto investigando. Estuve haciendo una investigación de todos los muchachos de aquí del canal. Eso se llama investigaciones puercú. ¡No! Eso es correcto. Eso es una investigación puercú. Ajá. Y entonces estuve averiguando. ¿Tú sabías que Alex DJ perteneció a un grupo de deportistas famosos que bregaban en gimnasia? Para... Alex DJ no tiene... Bueno, ahora. No, no, porque eso fue en su juventud. Gimnasta. Era gimnasta. Enséñame la foto porque yo no puedo creer. Enséñame la foto de Alex DJ Gimnasta. No te dije que era sin cuello, papá. Yo no te dije que Alex estaba sin cuello. Oye Alex, tú no habías contado esa fase de tu vida. La mamá nunca le regaló una cadena si no podía ponerse. Oiga... ¡Qué clase de sucio! ¡Oiga! El padre los regañó porque fue sin corbata el bautismo. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Qué clase de sucio! ¡Pero dónde, hermano mío! ¿Dónde? Usted me ha puesto a sudar aquí. ¿Pero por qué tú estás sudando? Imagínese. No sé por qué siento que están los M cerca hoy. No sude, no sude, papá. Acuérdate. Si vas a sudar, prende una robot de Puerto Rico a lo tuyo que te tiene. ¡Oh! Dime la oferta nueva que tiene la robot de Puerto Rico. ¿Cómo es? Tráeme la vieja y te lleva la nueva. ¡Cucha eso! ¡Te cambio la vieja por la nueva! ¡Llévame la vieja, papá, que yo te la cambio! ¡Qué oferta tira Camilo! ¡Tírame, Danilo! ¡Llévame la vieja que yo te la cambio! ¡Llévame la que yo te la cambio, papá! ¡Papá, que yo tengo la nueva! ¡Ah, tú tienes la nueva! ¡Hey! Eso es importante. Oye, estaban hablando ustedes de la iglesia. Sí, pero ya yo le expliqué a tu hermano porque me estaba explicando algo de que los primeros son los últimos. Es que no entendía que decías que los últimos serán los primeros. ¡Ah, pero yo te lo puedo explicar sencillo! ¡Ah, tú sabes de eso! ¡Pero claro que se lo puedo explicar! ¡Mira qué sencillo! ¡Dale! ¿Quién fue el último que llegó aquí? ¡Usted! ¿Y quién es el primero que se va? ¡Ja, ja, ja, ja! Es un puerco. ¿Que si tu hermano es un puerco? Es un puerco. ¿A tú te diste cuenta, wey? Ya, yo lo sé. Es un puerco. Mira, me dicen... No, huélelo para que tú veas. Huélelo. Mira, me dicen que la producción gastó miles y miles... Oye, ven acá. Yo no sabía que había vuelto a la televisión. ¿Quién? Ese no es el Pollito Yito. ¿Dónde? ¡Ah, qué sucio! ¡Qué sucio soy! ¡Soy un sucio! ¡Soy un sucio! ¡Yito! Tiene tu hermano que no vuelva más. Que se quede por allá. Está bien, perdón. Lo que te estaba contando. Yo pido perdón por él. La producción gastó miles y miles y miles de dólares para tratar de conseguir estos tres comediantes que voy a presentar en este momento. Comediantes internacionales. ¡Ah, yo sé quién es! Años de experiencia. ¡Danilo! ¡Francis! ¡Y Cacobistes! ¡No, no, no! A otro nivel. A otro nivel. A otro nivel. Y van a estar compitiendo en el día de hoy en un gran encontronazo. ¿Por qué premio, Alex DJ? ¡Una bocina Bluetooth de Carrera Consulting! ¡Vamos a recibir al primer participante que pase por acá! Es un honor. Es un honor tenerte en el programa. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro del Valle. Alejandro del Valle. El otro es de Coamo y el este es del Valle. Mira, Alejandro. ¿Cuántos años lleva en la comedia? Alrededor de 70 años ya. Mira para allá. Qué gran experiencia. ¡Wow! ¡Wow! Es increíble. Llevas más años que Sunshine. Eso es una cosa... No, eso es otra cosa. Increíble. Es imposible. ¡Wow! Mira esa cámara. La gente de Guapa y Guapa América. Te quieren escuchar. Adelante. ¿Danilo? Ajá. ¿Qué significa guay? ¿Qué significa? Guay. ¿Guay significa? ¿Por qué? Nada por saberlo. ¡Buenísimo! 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 Ese estuvo bueno. Es que tiene más experiencia, tiene más experiencia. Pero mira el mío. ¿Por qué las aves en Estados Unidos vuelan al sur en invierno? ¿Por qué las aves vuelan al sur en invierno? ¿Por qué? Porque caminando está lejos como el día. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! O dos corridos. El próximo participante tiene un peinado espectacular. ¡Buenísimo! 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 ¿Su nombre, caballero? Joe Lebron. ¡Joe Lebron! ¡Joe Lebron! ¡Esto es! ¡Joe Lebron! ¡Sufre Danilo que tu pollina nunca va a ser así de larga! ¡Ahhh! Tienes toda la razón. ¡Jamás! ¡No, no! No se pongan a ponerme esa canción ahora, de modo... como sentimental. Yo nunca he podido hacerme ese moño. ¿Y sabe qué es lo triste, Joe? Que ni podré. Adelante, Joe. Gente, Lebron, con tu chiste. Daniel, si yo tengo en esta mano ocho manzanas, y en esta seis, ¿qué tengo? Catorce manzanas. No, una mano bien grande. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Se gastaron de verdad una millonada! ¡Llevo como cuatro ya! ¡Llevo como cuatro! Eso fue como un mensaje, algo sobre... ¡Llevo como cuatro! ¡Ay, yo estoy muy dado con eso! ¡Asiedad! ¡Próximo! Oye, le dije que era un profesional. ¡Eran buenos! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¡Son buenos! Próximo comediante, pase por aquí. Bienvenido. Un honor. ¿Cuál es su nombre? Este no es el Pirul, o el de la trigo. Luis... Guarda Rama. Valderrama. No, Guarda Rama. Guarda Rama. ¡Ah! Pues el Guarda Jama, ese es su trabajo. ¡El Guarda la Jama! ¡Bueno, joven! También todo guarda... Todo guarda en la chimenea, ¿eh? ¿Ah, lo ves? Que es la Guarda de la chimenea. Ah, bueno. Todavía. Todavía. Yo te lo conozco. ¡Guarda Rama! ¡Adelante con tu chiste! Ok. Este... ¿Qué es verde y pasa por las paredes? Todo es conmigo, todo es conmigo. Estoy nervioso. ¿Qué es verde? Yo solamente tenemos dos cuercos aquí. ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es verde? Y traspasa paredes. ¿Qué es verde y traspasa paredes? Un moquito mío. ¡Ay! Perdón. No tengo ni idea. El espíritu de un abacate. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Fuera! 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 Bueno, a mí me gustó. Ahí me encantó. ¡Tú más chévere! ¡Tú más chévere! Todos son carnívoros, Francis. No le gusta el chiste. ¡Ja, ja, ja! Bueno, el público va a determinar cuál fue el mejor chiste. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Sí. ¡Aplauso para el participante número uno! ¡Alejandro! ¡Alejandro de Valle! ¡Aplauso para el participante número dos! ¡Para! 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 Tú sabes que hay una campaña de yo no me quito, pero vas a tener que quitarte, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! No, no. Seguro que no. ¡Aplauso para el participante número tres! ¡Se lleva el premio número dos! ¡Se llevó el vacino Bluetooth! ¡Felicidades, amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí que tiene algo en la mano y en la bocina, ahí es el premio. Bueno, llegó el momento de decirles algo bien importante. Yo estoy asustado, ¿qué pasó? No, no, que si quieren participar y pasarla bien como todo este público que está aquí. Para, para, para un momento, para un momento, para un momento. ¡Que pasó Corillo! ¡Para, para, para! ¿Cuántas veces va a entrar después con este? Chancho, está activado, está ese botón. Play, play, play. Mira, negro. Oiga, ¿usted ha venido tres veces ya? Me pagan por entrar, pero no me pagan por salir. Así que tengo que entrar más de lo que salgo, papá. Así que, mira, negro, tengo el producto nuevo que lo va a hacer brutal. Porque tú sabes que a la gente le gustan los hamburgues. Bueno, a mí me gustan. Y le gustan, y eso tiene grasa. Y por la mañana yo tengo algo mejor para ti. ¿De verdad? Claro, para cuando tú te levantes tengo los pancakes, tu jeba. Yo me levanto con tu jeba. Yo me como tu jeba. Yo le echo el sirope a tu jeba. Oiga, oiga, oiga. Y solamente tu jeba en $19.99. El sirope es aparte. Sabía que yo te tengo mucho cariño a ti, ¿verdad? ¿De verdad? Y cuando tú me dices cosas así, me da ganas de agarrarte. Ay, los pelos, los pelos, los pelos, los pelos, los pelos. Tengo los pelos duros. O cogele el brazo. Y virárselo poquito a poco, entonces usted me pida perdón. Dígame perdón, dígame perdón. Todo lo que eches para atrás es mío. Papá, nos vemos ahorita que tengo que salir. Mire, dame una pausa. Regresamos en breve. No se vaya nadie que gana con ganas. Continúa. De verdad, de verdad. Te lo digo en serio. Sí, yo lo vi, papá. Y Danilo te trae un jegalo. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi bajándose del cajo con el cajita de jegalo y todo. Y estoy seguro que eso es para ti. Pero tú crees que ese jegalo sea para mí. ¿Tú crees que Danilo me quiera tanto a mí como para regalarme? Y cuando Danilo regala, papá, Danilo es. Danilo prefiere quedarse sin un trabajo, pero él te regala bueno. Ese tipo es un monstruo, papá. Así es que, oh, mira, por ahí viene, por ahí viene. Me voy, me voy, nos vemos. Ay, Dios mío. Yo estoy tan nervioso. Yo pongo esto. Déjame poner esto aquí. Pero mira, no tienes que ponerlo ahí si quieres dejarlo acá. No te molestas que lo tenga aquí. No, 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 no me molestas. Todo bien, cuajito. Y yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Contento. Hombre, María, ese color te viene bien. ¿Verdad? Te ves hasta josadito, te ves. Te veo como tú. Te ves saludable, oye. Yo soy bueno. Como antes, que la gente te veía gorda y decía, ay, María, qué saludable estás. Y uno muriéndose del colesterol. Porque la gente... La gente dice, ah, está gordito. Gord y colorado. Resiste, resiste. Resiste, está con energía. Olvíjate que si estás tres días sin comer, sobrevivir. Miren cómo tú estás, estás bien. Muy bien. Qué bueno. Aquí, votándome, porque tengo... Oye, pero ¿y esto? Un regalito. ¿Y para quién este regalito? Un regalito para una persona que... Que para mí es mi hermano. Tú ves... Una persona que conocí, y desde ese día, esa amistad ha ido creciendo, creciendo, y creciendo, y creciendo. Que tengo en la oportunidad de trabajar junto a esa persona. Dios mío. Que, que, que... Wow. Jamás pensé. Que conozco a la familia completa. Yo me acuerdo... Yo dije, hoy... Anteriormente yo travesé con otro y nunca me regalona. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno. Ni las gracias. Ni una computadora, ni nada. ¿Qué va? Muchacho, nada. Oye, pero... Y tú te preguntes, y... ¿Y qué más? ¿Qué más tú tienes que...? Esta persona... ¿Qué más tú tienes que decir? ¿Qué más te puedo decir? Ay, me dijo esta persona, me dijo persona. De verdad que... Lo llamo y me atiende. No me cabe el corazón en el pecho de la emoción. Yo sé que se merece este regalo en estos momentos. Yo creo que se me bajó para la pipa el corazón, porque tengo una pipa. ¿Y para quién es ese regalo que estoy tan nervioso yo? Este regalo, y te lo digo a ti, de frente. Este regalo es para mi compañero Francis Rosa, que... Que cumple mañana. Cumple mañana y yo me he votado. ¿Qué idea que él abra este regalo? Mira, Francis, este es tu primer regalo. Este es tu primer regalo. Pues mañana que Francis cumple. Ábrelo en tu casa. Póngale en tu casa. Gracias por tus hermosas palabras, mi hermano. Tacho, no lo sabes. Hace años, yo conozco a Francis antes de estar en Guapa. Vengo fe en ese gran poder de ese padre celestial que la caja esté vacía. ¿Qué te pasa? Porque tú hablas así. Oye, Francis, yo lo conozco hace... Hace guau, desde antes de estar en Guapa. Parece mentira. ¿Cuatro por peso o antes de cuatro por... Yo emocionado. ¿Por qué? Yo te lo dije. ¡Qué clase es sucio, mamá! ¡Viene! ¡Viene! ¡Hey! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que dividerla. Que vayamos diciendo lo tiene que repetir. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Hoy soy yo! ¡Hoy soy yo el que voy a parar esto! ¿Y vas a parar qué? ¡El que voló este! Parece mentira. Yo te lo dije, papá. Yo te lo dije que ese tipo era un sucio. Que ese tipo no te iba a regalar nada. ¡Pero mentira! ¡Si tú me dijiste a mí que el regalo era para mí! ¡Para, para, 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 para! Un momento, un momento. Guajito. Esas cosas no se hacen, Danilo, de verdad, tú eres un puerco. Yo no sé ni de qué tú estás hablando. Yo que te siento que tú eres de mi familia ahora más que nunca. Porque de abajo para arriba la nariz tuya parece como de puerco, de verdad, te lo juro, de lo juro. Si tú fumaras, podías fumar de noche y lloviendo y no se mojaba el cigajillo. ¡Qué clase de pelota de nariz tú tienes, desgraciado! Mire, yo tengo que decirle que en mi vida, en mi vida me han dicho una cosa así. Tacho, tú te imaginas, tú prendió, está lloviendo y el cigajillo y prendió sin mojarse. De verdad que estoy... ¡Qué clase de sucio, papá! ¿Cómo tú le vas a decir a este infeliz que le vas a traer un regalo y después no le traes nada? Pero es que yo nunca le dije a su hermano que yo le iba a traer un regalo. Pero fuiste tú, animal, tú. ¿Usted fue el que le dijo a él eso? Porque mañana hay que cumple Francia. Lo que pasa es que yo lo escuché cuando él estaba hablando por teléfono en el pasillo y él decía, yo le voy a llevar ese regalo para el puerco este. Y entonces ahí fue que yo me confundí. Yo creía que estaba hablando de ti y era de otro puerco. Así es que empiezan los problemas entre los amigos. Yo nunca le he dicho puerco al puerco de Francia. ¡Nunca! ¡Nunca le he dicho algo así a mi compañero! Jamás en la vida. Jamás. Además, espérate, antes que nada y primero que todo... ¡¿Cómo está el corillo de Atillo?! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira, tengo que felicitarle. Y ahora que usted acaba de saludar ese corillo, tengo que saludar a mi cuñada Paola que cumple años en el día de hoy. Paola, mira. ¡Mua! ¡Felicidades! Son 22, no 23. 22. ¿Cuánto, cuánto? 22 años. ¡Ave María! Más o menos la misma edad tuya. Multiplicar por 2. Bueno, si te miran a la cara, pareces de 30. Si te miran el pelo, pareces de 60. ¡Qué sucio soy! ¡Papá, qué clase de claridad! ¡Qué claridad! Llevan todo hoy. Yo no sabía. Yo no sabía que tú estabas estudiando para hacer de esos de los sacerdotes esos de los franciscanos. Que se afeitan la coronita. ¡Qué sucio soy! ¡Qué sucio! Ya los chalecitos no me están gustando, ¿ok? Ya no me está gustando. Eh... Son de Atillo. En Atillo... Lo sé, lo sé. En Atillo, sí. ¿Tú sabías que ahí está la fábrica de clavos? ¿Por qué usted me dice eso? ¿Tú no has ido nunca a la fábrica? No, no he ido, no he ido. ¿Tú nunca has ido a la fábrica de clavos en Atillo? No. Tú tienes que pasar. Está letrero bien grande. Dice, Atillo, te clavo. Ahí sí, para la parte de arriba. ¿Tú nunca has ido a la fábrica de clavos de Atillo? ¡Turistólogo, tú no sabes nada! No he ido. Mira, Nero. No he ido. Mira, para todos los fanáticos de Morse y de Cuajo, vamos a estar este domingo en Candela Bar and Grill, en Maunabo, en el domingo. Al ladito de Mauna Caribe. Al ladito de Mauna Caribe. Frente de la playa, al ladito de Mauna Caribe. Al ladito de Mauna Caribe. Vamos a estar allí, desde las cinco adelante vamos a estar, y también vamos a estar este sábado detrás. ¡Oh! ¡Estamos pegados! ¡Estamos pegados! ¡Cachín, cachín! ¡Eso es! Mira, Nero, este sábado vamos a estar en el Deportivo en Arecibo. ¡Oh! Desde las seis de la tarde vamos a estar allí en el Deportivo, en el negocio de Joe Guayala, las bestias. Y tengo mi producto de hoy. Espérate, ¿y sabes dónde voy a estar yo el sábado? ¿Dónde tú vas a estar con Hobot? En Rancho Grande, en Añana. ¡Oh! ¡Sucio! Ya está soldado, ya está soldado. Ya eso está... Ay, pero... Mi amor, si ese es el producto, y acuérdate que el robot de Puerto Rico es la más que chupa. Ese es mi producto nuevo. Palitos de Pincho Tujeva. Yo los preparo con Tujeva. Yo los lleno de carne con Tujeva. Le doy vuelta y vuelta con Tujeva. Y cuando ya está listo, ¡me como Tujeva! Son los productos, son los productos. Todo lo que le voy a decir, se lo voy a decir en la pausa. Así que vamos a una pausa, regresamos en breve. Bueno, voy a decir, voy a decir lo que dice ahí. Dice, estás en el party de las tardes en tu televisor, que gana con ganas de cumpleaños de Francis, David, Rosa, Flores, Margarita. ¡Por fin lo leyó! ¡Mini, por fin leyé lo que tú escribes! Después de un año y medio, leí el Pronte. ¡Qué cosa increíble! ¡Qué increíble esto así con un lazo en la nariz! Ahí no es que se... Pero si Morty me lo puso y me dijo, ahí es que los hombres llevan los lazos. Ahí se lo puede poner Lady Gaga, se lo puede poner esas cantantes. Pero Lady Gaga es famosa. Por eso, pero está bien. Millonaria. Pero tú no eres millonario. No. Pues ponte el lazito donde va a venir, aquí. Ahí es que va el lazito, que bastante bien que te queda ahí. Me quedó un poquito aflito. Tú puedes respirar, espérate, que después estás como Bernier, que no puedes hablar. Voy a quitártelo, voy a quitártelo mejor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Me va a ahorcar, me va a ahorcar. No te voy a ahorcar, te estoy ayudando. Mira, y que cumpleaños hoy. Sí. Hoy cumpleaños. Sí. Sí cumpleaños. Y yo le traje, como a él le encanta el café, le traje café, el coqui, el mejor de Puerto Rico. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo quiero que pase por aquí, Franci, porque yo le traigo un regalito. No es igual que el tuyo. Sí, compañero. No es igual que el tuyo. Ese me lo aconsejó Morty. Me dijo, esto es lo que él necesita. ¿Qué le traje? Esto, mi amor. Estoy aquí, estoy aquí. Mira, este regalito te lo mando yo con el consejo de Morty. Este... No sé, deja ver qué fue lo que él puso ahí. Dice ahí, párala ya con tu jeba. Esas son las pastillas de él que él dice que son tu jeba. Yo no sé para qué se usan, pero creo que él me dijo que ya a la edad te lo está pidiendo. Gracias. Párala ya con tu jeba. Estas son las pastillas de tu jeba. Eso es... Dame aquí ese paquete. Mira, a ver. Para personas después de 35 años. ¡Eso es! Todavía, todavía no se falta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen! ¡Qué bien me siento y qué contento! ¡Marsy! ¡Vamos a celebrar! ¡Dónde está el puerco ese! ¡Dónde está el puerco ese! ¡Hay que celebrar! ¡Cumpleaños de La Bestia! ¡Que es uno de los mejores comediantes de Puerto Rico! ¡Para, para, 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 para! Que yo quiero celebrar este día muy especial. Uno de los mejores comediantes y no el mejor que ha tenido Puerto Rico. ¡Eso es así! La Bestia. También. El hombre que cuando se pone los pantalones cortos, eso, ¡hasta yo lo miro! ¡Hasta yo lo miro! Uno ha mirado por la vez cuando se ponen los pantalos cortos esos de la malapilla y que se ponen los... Yo me lo he ligado todo. Los ligra, los ligra. Se ponen esos ligra. Yo me lo he ligado todo. ¡Qué verdad! Aunque ahora está flaco y lo que se le ve son dos huesos que parecen dos navajas llenas atrás. ¡Pero, pero, pero le tengo un gegalito! ¡Mi amor! Te tengo el kit nocturno de los productos Puercu. ¡Oh! ¡Eso es caro! ¡Eso es caro! ¡Eso es caro! Mira, tenemos la vela Puercu. Esta es... Empiezas con la velita. Pienes la vela. Ok. Después la adoba. Adobo Puercu. La adoba bien. Después te limpias las manos bien limpiecitas porque eso... O sea, ¿cómo te coges? Hay que cogerlos limpiecitos con las manos limpiecitas. ¡Las mentitas, papá! ¡Eso es menta Puercu! Mira, pero usted no iba a dar un certificado de los masajes. Ah, no, pero los masajes son aparte. Eso es para él, solito. ¡Oh! Pues mira, ¿sabes? Gracias. ¡Masajes Puercu! También te tengo lo que son los aceites. Aceites Puercu. Y también tengo lo último. Que eso es lo que traje. Las piedras calientes Puercu. Y entonces tú te pones las piedritas calientes en la espalda, así, y tú te las... Eso es para ti. Para que tú te relajes. Para que tú la pases bien. Un aplauso para... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y a todos esos fanáticos de Morse y Cuajo, seguimos en la gran gira. Así es que vamos a estar este sábado en el Deportivo Esport Bar en Arecibo. Después de las cinco de la tarde, así que den la vuelta por allí. Eso queda en el barrio Rodríguez Olmos, en el Deportivo Esport Bar de Joe Ayala. ¡Morse y Cuajo! ¡No se lo pueden perder! Y está bueno el show, está buenísimo, así que... ¡Está sabroso! El Puerto Tour. Así es que... Y la más que chupa el robot de Puerto Rico este fin de semana. Me quedo con eso. Lamentable. ¡Nos vemos, Nero! Gracias a todos los productos Puercu, que son buenos. Y mira, Nero, una pregunta que yo te hago. Ajá. Si tú vas para una actividad, y tú tienes dos actividades cerca a la hora, y tú coges una hora que no puedes llegar al otro, no hay forma de que tú llegues. ¿Qué tú haces? Bueno, primero que eso es una irresponsabilidad. Eso es una suciería. Porque si tú sabes que no vas a llegar, tú no pones esa hora. Exactamente. Y la pregunta que te hago... ¿Pero como a qué hora? Vamos a suponer. Pues imagínate que tú... Yo salgo de aquí a las 4. Imagínate que tú salgas de aquí a las 4 y que tengas que estar en Fajardo a las 5. ¡Guau! Pues si tú metes la pata de esa manera, tú tienes que irte a una... ¡Guau! ¡Es un helicóptero! ¡Lo mínimo helicóptero! O llamar a una escorta de policía para que despete... Eso es casi ilegal. ¡A menos! ¡A menos! ¡Ajá! Que la persona con toda la... ¿Cómo se llama? Alevosía. Intención y alevosía. ¡Ajá! Haya cogido eso para... Buscar una motora e ir abrazado con un hombre. ¡Ja! Me dicen... Son una persona de aquí. De aquí, un talento de los de aquí, que dicen que tiene que llegar hasta Fajardo y va en motora. Pero él es el que va agarradito. El va agarradito. Pero son 40 minutos abrazados. Creo, creo, que como él nunca estaba montado en una motora... El chofer le puso velcro a la parte de atrás del jacket. Y a la parte de al frente de él. Mira, van a ir así. Y está lloviendo, Fajardo. Oye... ¿Y de quién tú estás hablando? Estoy hablando... ¡De Alex DJ! Yo no sé dónde van a meter el casco porque cómo se lo van a sacar después. Porque no tiene... No tiene cuello. ¿Cómo? Mire, usted no sirve. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve con más juegos, más diversión. ¡Robote Puerto Rico, la más que chupa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!